El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, fue un evento histórico que marcó el siglo XX. Su objetivo principal era abordar la relación entre la Iglesia Católica y el mundo moderno. Durante las cuatro sesiones del Concilio, se discutieron temas cruciales y se emitieron documentos significativos. Algunas de las tensiones más notables durante el Concilio Vaticano II incluyeron. Renovación y tradición. Hubo debates intensos sobre cómo equilibrar la renovación de la Iglesia con la preservación de la tradición. Algunos querían cambios radicales, mientras que otros abogaban por mantener la continuidad con el pasado. Lengua y diversidad. El Concilio contó con una representación diversa de lenguas y etnias, lo que generó desafíos en la comunicación. El latín fue la lengua oficial, pero la diversidad lingüística a veces dificultaba las discusiones. Libertad religiosa. La declaración dignitatis humanae sobre la libertad religiosa fue un tema controvertido. Algunos consideraron que esta afirmación era una ruptura con la tradición, mientras que otros la vieron como un paso necesario hacia la comprensión moderna. Diálogo interreligioso. La declaración nástra etate promovió el diálogo con otras religiones. Esto generó tensiones entre aquellos que veían esto como un avance positivo y quienes temían que comprometiera la identidad católica. En resumen, el Concilio Vaticano II fue un momento crucial para la Iglesia católica, donde se debatieron cuestiones fundamentales y se buscaron respuestas a los desafíos del mundo moderno. Es interesante notar que en todas estas tensiones que describe la inteligencia artificial de Copilot, pues faltan las razones, las razones de fondo de esas tensiones. Quizás es pedir demasiado en este momento para esa clase de pregunta, pero había razones para eso. Es decir, por ejemplo, para la búsqueda de renovación estaba todo lo del movimiento litúrgico, el movimiento bíblico y la preocupación por la tradición, pues tenía también fundamentos en estos mismos movimientos y en el ser mismo de la Iglesia. De todas maneras, creo que es una respuesta interesante que abre el debate. Hasta ahí llega.